El transporte público se ha convertido en un peligro latente para los salvadoreños. A pesar de ello, Consuelo Ramírez debe arriesgarse por la necesidad de llegar a su destino, sin importar que el distanciamiento social se está olvidando en los autobuses, haciendo que el riesgo de propagación del COVID-19 sea mayor. Porque no hay otra opción, porque nosotros los ciudadanos de a pie si nos toca, porque no tenemos dinero para pagar otro transporte y ni modo. A veces demasiado, ya ni siquiera cabe la gente y aún así continúan la gente empujándonos. O aparte a veces uno se tiene que subir porque ya es demasiado tarde para llegar o porque el bus demasiado se tarda. El ministro de Salud, Francisco Alaví, mantiene que el viceministerio de Transporte debe emitir sanciones correspondientes a estas unidades para evitar estas aglomeraciones, pero que la población tiene la responsabilidad de protegerse del virus. La responsabilidad del transporte público, que no vayamos en aglomeraciones es un poco difícil hacer ver a la población cuando el día a día requiere de intervenciones, de llegar a tiempo, el trabajo, de hacer todo lo necesario por ganar el sustento diario, pero también debemos de comprender que no debemos poner en riesgo la vida, que no debemos poner en riesgo la salud, porque sabemos que en este momento este virus, el coronavirus continúa latente en nuestro país y está generando complicaciones y está generando casos confirmados por día. Aunque las autoridades de tránsito se mantienen haciendo retenes en todo el país, para verificar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, para Francisco Alaví esto no es suficiente y lamentan no tener las bases legales necesarias para hacer cumplir todos los protocolos. Es realmente complicado porque el hecho de no tener esa base legal, el hecho de no tener esa facilidad para poder hacer intervenciones en el país, en el contexto de que todavía estamos en la pandemia de COVID, que todavía estamos reportando 249 casos confirmados para el día de ayer, es importante que tuviéramos las herramientas necesarias para poder hacer la solicitud y por supuesto para poder verificar que se cumplan todos los protocolos, que al final son reglamentos y son decisiones que están enfocadas a salvar la vida de la población salvadoreña. Por otro lado, el titular de salud llamó a todas las personas a seguir protegiéndose del virus, aún más en estas fechas festivas. Con imágenes de Henry Santa Cruz, para Noticiero TVM Informo, Alejandra Barahona.